climáticas y las saludo con muchísimo gusto en esta noche de lunes arranque de semana. Deyanira Alvarado, voy primero contigo, estamos contentísimos de que este frente frío, ahora sí, se está sintiendo en la zona conurbada, ¿cómo estás? Eva Torres, Jadellanes y toda la audiencia de Enemás, les saludo con el mismo gusto y pues sí, por fin, por fin, parece que estamos en otoño, por fin parece que van bajando los sistemas frontales y este que es el número 8 de la temporada, pues bueno, ahora sí que trajo condiciones importantes de descenso en la temperatura, de, pues bueno, ni se diga, es que no le quiero adelantar tanto, pero mire, para generalizar en el noreste mexicano, y ahorita voy a ser más específica, bancos de niebla, condiciones de viento, evento de norte, oleaje elevado, por si esto fuera poco, todavía caída de nieve o agua nieve en zonas de sierra del norte del país, en oriente, en centro, no le quiero adelantar más, ya está lista la información, acompáñanos. Muchas gracias, Deyanira, en unos instantes todos los detalles, también Jadellanes ya está más que lista, pues para platicar con usted en este lunes cargadito de información deportiva, Jade. ¿Cómo están amigos de Enemás? Qué placer saludarlos, iniciando una semana más juntos, vamos a ver qué hay en materia de territorio nacional, empezamos con imagen de satélite, podemos observar a detalle cómo es que ha avanzado el frente frío número 8, la, pues mire, condición de nubosidad bastante densa, que obviamente esto es un cielo cerrado, nuboso, muy cubierto, a la espera de precipitaciones, desarrollo de actividad eléctrica, ni se diga todo esto que usted ve aquí, que es precisamente el evento de norte, el viento proveniente del norte en toda la costa del Golfo de México, y que de hecho también se propaga hacia Istmo y Golfo de Tehuantepec. ¿Qué es lo que se espera del frente frío número 8? Que para el día de mañana esté abriéndose poco más sobre el oriente del Golfo de México, y desde este momento ya empieza a alcanzar, pues bueno, límites tanto de centro-sur de Veracruz, ahí topa ya con Tabasco, abriéndose sobre el sureste mexicano, completamente para el día de mañana, vamos a ver por qué podría llegar a alcanzar parte de la península de Yucatán, el frente frío número 8. Y es que extiende las condiciones del evento de norte, el oleaje elevado, por supuesto, alcanzando de 3 a 5 metros de altura, el viento que sí sobrepasa los 90 y los 100 kilómetros por hora hacia el sur del Golfo de México, ténganlo en cuenta, son condiciones de que hay que extremar precauciones, son condiciones amenazantes para la vida, hay que extremar, extremar precauciones. E interacción con los canales de baja presión, que ahorita de hecho sería lo de menos, sino más bien todo lo que trae el frente frío número 8, y la interacción con una masa de aire ártico, así lo comenta el Meteorológico Nacional. Vamos a ver que el día de mañana amanecemos con ambiente gélido en gran parte del territorio nacional, gélido frío en algunos sectores, donde, pues bueno, ejemplo nosotros aquí en el sur de Tamaulipas, pues sí tenemos amanecer alrededor de los 15 grados centígrados, por ponerlo en un promedio, ahorita actualizaremos, pero estamos observando que, ejemplo, para el centro del estado, Ciudad Victoria, son temperaturas mínimas de alrededor de los 7, 8 grados centígrados, pudiendo llegar a bajar un poco más. Esto es lo último que se ha visto, nada más para que lo tenga en cuenta. Entonces son unas simples referencias que obviamente nos hacen ver cómo disminuyó notablemente la temperatura, heladas matutinas, sobre todo, pues bueno, con condiciones que pueden ser también que hagan que bajen más las temperaturas, como estamos hablando de caída de nieve o guagua nieve en zonas de sierra de todo el norte del país, de vertiente oriental, del centro, pues bueno, condiciones que se presentan a lo largo de toda la Sierra Madre Oriental, así lo destaca el Meteorológico Nacional. Y estos, pues bueno, vientos van a ir disminuyendo en costos de Tamaulipas y costos de Veracruz hacia el paso de la tarde-noche de mañana, pero todavía se van a presentar con intensidad para el sur del Golfo de México, para que lo tenga en cuenta. El ambiente frío sin duda prevalece, condiciones de nubosidad, presencia de lluvias, vamos a tomarlo en cuenta. Y por otra parte, la tormenta tropical Pilar, ahorita se ubica a 360 kilómetros al sur sureste de, pues bueno, la desembocadura del río Suchiate, en frontera México-Guatemala. ¿Qué es lo que se espera de este sistema? Que se mueve hasta ahorita hacia el este-noreste, a una velocidad que de hecho es lenta, de 7 kilómetros por hora. Por la cercanía, Oaxaca y Chiapas es donde interfiere, dejando lluvias intensas, puntuales, torrenciales, que de hecho va a tener juego con el frente frío número 8 y los efectos que el frente trae. Entonces, claro que están garantizadas las lluvias también para el sur este mexicano. Vuelvo a repetir, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, parte de Tabasco, ni se diga la península de Yucatán, donde irá alcanzando poco más los efectos del frente número 8. Vamos a destacar temperaturas para el norte del país el día de mañana. Rápidamente, en Tijuana desde los 10, Rosarito 14, Ensenada 13, La Paz 22. Nos concentramos ahorita en temperaturas mínimas. Juárez desde los 2 grados centígrados, ambiente bastante gélido, frío. Hermosillo desde los 16, Durango 13, con nubosidad variable. Solis Potosí 11 grados, Monterrey nublados para mañana mínima desde los 9. Centro del país, amaneceres desde los 11, 12 grados centígrados. Ahorita no llegamos a las máximas, así que ni lo considere, pero sí hay pronóstico de lluvia ocasional, algunos chubascos que pueden presentarse en el centro con mayor desarrollo de nubosidad. El sureste mexicano y península de Yucatán, Jalapa desde los 14 grados, Morelia 12, Oaxaca 13 grados centígrados, Villahermosa los 23, Tuxtla 19 la mínima, Mérida alcanzando los 20, las temperaturas mínimas, y Cancún desde los 23 grados centígrados. Hasta aquí la primera parte de la información, yo los espero más adelante con todos los detalles para el sur de Tamaulipas. Nuestros amigos de Plumeria Universal les envían un caluroso saludo y nos invitan a aprovechar fabulosas ofertas como las siguientes, WC Blanco marca Cato modelo agua azul con consumo de 4.8 litros por descarga al precio de 1,198 pesos IV incluido y calentador Calorex de agua modelo G10 de 38 litros con un precio de 5,684 pesos IV incluido. Visítanos en cualquier de nuestras tiendas por servicio, calidad y precio. Plumeria Universal, su mejor opción. Segunda parte del pronóstico, ahora condiciones actuales del sur de Tamaulipas. Veamos, ya queremos los tambores para esa temperatura que tanto anhelábamos. Mire, sí, 17 grados centígrados es la temperatura al momento y por fin, por fin después de tanto con una sensación térmica igual a la temperatura real. Sensación térmica de 17 grados centígrados, cual marca el termómetro. Probabilidad de lluvia, sí la hay del 19 por ciento. Es baja, inferior a la media, pero de todas maneras no podremos contar victorias. Realmente sí hay que estar a expectativa porque claro que nos pueden seguir acompañando las lluvias y ojalá, de verdad que son bastante necesarias, ya lo escuchábamos. Un cielo nublado, no nos extraña para nada. Obviamente el porcentaje de esto es bastante alto. Humedad 74 por ciento, sí, mire, prácticamente el cielo cerrado, 97 por ciento. Mañana todavía, bueno, en lo que cerramos esta noche de lunes, estas primeras horas de día martes, continuamos con importante nubosidad, por supuesto que sí. Y, pues bueno, son porcentajes que andan entre un 70 y 80 por ciento de nubosidad para el día de mañana, que no le extrañe. Viento con velocidad de 28 kilómetros por hora sigue siendo proveniente del norte, por supuesto. Y presión atmosférica, no quisiera ni decírselo, muy, muy alta, 1,022 milibares. Tome en cuenta que lo ideal no se va a alcanzar el día de mañana, ni los 1,012, ni los 1,013 milibares. Todavía vamos a continuar con valores por arriba de los 1,020 milibares. Vamos a detallar qué viene para las localidades del norte, pues temperaturas bajas, eso no nos toma por sorpresa, ya lo habíamos comentado. Nuevo Laredo desde los 8 grados centígrados, Reynosa 9, Matamoros 9. Usted observa, las máximas son por modelo. Ahorita realmente sí vamos a llegar a los valores mínimos que vemos en las imágenes y un cielo mayormente nublado. Probabilidades de lluvia las hay, ligeras y dispersas, sobre todo en lo que cerramos esta noche del lunes, primeras horas del día martes, nada más. En Ciudad Victoria también, nublados por el día de mañana, mínima, no, aquí me voy a atrever a comentarle lo que ya se veía en otros modelos, no desde los 10 grados centígrados, observamos 8, 9 grados centígrados y sí también los 10, pero estamos hablando de cuando ya levantó la temperatura alrededor de las 9, 10, 11 de la mañana, porque muy temprano, si usted sale temprano de casa, ahí podría estar viendo esta temperatura que les estoy platicando de los 8 grados centígrados. Así sea un par de horas, pero va a estar, así que abríguese, abríguese muy bien. En el sur de Tamaulipas, mínimas que van desde los 15, eso sí, definitivamente, Tampico, Maduro, Altamira, en el mante, desde los 13 grados centígrados también, nublados para el día de mañana y recuerde, pronóstico de lluvia ligera, ocasional, aislada, vamos a decirlo así. Mañana martes insistimos, de 15 a 18 grados centígrados, el frío que todos queríamos, sin probabilidad de lluvia, al menos aquí es lo que se muestra hasta este momento de martes, porque si bien ahorita es el 20% en lo que cerramos esta noche, yo me atrevería a decirle que todavía 0 horas, una de la mañana podría estar ese porcentaje, después decae, pero sí, con un cielo nublado, rachas de viento que poco a poco irán disminuyendo y presión atmosférica elevada. El día miércoles, todavía más abajo la temperatura mínima, desde los 14, pero la máxima ya incrementa a los 20 grados, sin, pues bueno, mejor dicho, con nubosidad variable y con un pronóstico que indica, pues sí, el 48% de potencial de precipitaciones. Aquí la cuestión es que se concentra solamente hacia las primeras horas de la mañana, estamos hablando 5, 6, 7 de la mañana, puede ser algo disperso para el día miércoles, inferior a la media apenas. El día jueves de 17 a 24 grados centígrados, con una probabilidad del 28%, nubosidad variable, y repitiendo el patrón, también del amanecer, con alguna lluvia ligera y ocasional. Esto ha sido todo en el pronóstico del tiempo, mi nombre es Daniel Alvarado, para mí fue un placer haberle informado, no me voy sin antes agradecer a las novedades, porque las novedades saben lo que quieren. Abríguese muy bien y cuidado con la presión atmosférica. Jade Yañez.